Si ella no hubiese sido mi novia, no estaría allá. Westco le explotó contra Aida Victoria Merlano. ¿Qué me trajo esa mujer a mí, Dios mío? Me trajo problemas, me trajo medios amarillistas, me trajo un montón de cosas y los únicos momentos bonitos que viví con ella, ella misma se encargó de dañarlos y volverlos una mierda por querer fama y por querer números, se hace ser la mujer en poderada. La creadora de contenido y también empresaria, Aida Victoria, sorprendió a todos sus seguidores con la noticia de que ahora es la presidenta de Galácticos del Caribe de República Dominicana. Noticia que no solo tomó por sorpresa a sus seguidores, sino también a su exnovio, el streamer Westco. Quien en medio de una transmisión expresó lo cansado que estaba con la situación y envió fuertes palabras a la barranquillera. ¿Qué me trajo esa mujer a mí, Dios mío? Me trajo problemas, me trajo medios amarillistas, me trajo un montón de cosas y los únicos momentos bonitos que viví con ella, ella misma se encargó de dañarlos y volverlos una mierda por querer fama y por querer números, se hace ser la mujer en poderada. Y tú a esa mujer en poderada, que se dicen que sí, que la mujer y que eso, están haciendo todo lo contrario a lo que realmente haría una mujer empoderada, porque una mujer empoderada no se presta para nada que tenga que ver con su exnovio, para nada, huevón, literalmente. El joven creador de contenido no le gustó del todo la llegada de Aida a Queen's Legend, el proyecto corporativo de Piqué, teniendo en cuenta que él tiene gran influencia para que Merlano llegara a ese lugar. Estamos esperando a ver si llega esa demanda, es que yo también estoy al punto. Lo único que le falta a ella para quedar mal es que Blitz le dé comer, es lo último que le falta, que Blitz, porque yo vi que muchas mujeres están, ¡ay! ¡ay, Dios mío! Ya me imaginó Aida falturando con la canción, lo último que falta es que Blitz la manteca con ese tema, es lo último. Entonces, ya me cansé, huevón, si usted tira la buena y usted hace las cosas bien, mínimo usted tiene que responder por el otro lado de la misma manera, pero cada vez que tiene una oportunidad de tirarme mentira, porque hace entrevistas para tirar, se reúne con gente para tirar, cae lo más bajo posible para tirar, y ahora está por allá, me parecía que ni puta mierda nadie sabe qué está haciendo allá, ¿me entiende? Nadie sabe quién es esa mujer, conocerá a gente y sí, siga creciendo allá, pero nunca se le va a quitar de la cabeza que ya está sentada por su novio y ya. Se despachó fuertemente contra la influencer que actualmente está en México por esa misma razón. Para después afirmar lo siguiente, Aida está en México porque la tengo trabajando allá, es la realidad. Si ella no hubiera sido mi novia, no estaría allá. Si ella se pone a dar explicaciones a mujeres empoderadas, porque una mujer empoderada no tiene que ver a otra mujer para poder hacer cosas, las seguidoras de ella tienen falta de criterio. Finalmente, Wetskoll cerró sus declaraciones asegurando que es una mujer que ni quiere aplicar lo que dice. Mientras que la barranquillera no ha hecho declaraciones al respecto, sino que al contrario, ha mostrado cómo fue su experiencia de visitar México, pero generó incertidumbre con sus seguidores que siguen a Aida Victoria. ¿Qué opina usted sobre las declaraciones del streamer? Cuéntenos en los comentarios. Siempre lo más top de internet, lo encuentras aquí en Lo Más Top.